María de Lourdes García Guillén, médica especialista en neumología, maestra en ciencias en salud de los trabajadores y presentamos el libro que junto con el doctor y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Mariano Noriega Helio hemos elaborado. Se atitula Una epidemia silenciosa, enfermedades respiratorias adquiridas en el trabajo. Mi nombre es José Luis Torres Calleja, soy médico especialista en neumología y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana en la maestría de salud de los trabajadores. Sí, la obra cuenta aproximadamente con unas 400 páginas en donde el objetivo es promover, difundir, diagnosticar y tratar adecuadamente la extensa lista de patología pulmonar asociada al trabajo. No solamente se abordan las enfermedades pulmonares, también las enfermedades de la vía aérea superior como del oído, ya que si bien la primera a nivel nacional es las enfermedades del oído, la hipoacusia. Y en segundo tenemos el gran listado de enfermedades pulmonares. Yo noté al público muy entusiasmado, muy atento a lo que nosotros estábamos mencionando y a las explicaciones. Desgraciadamente no hay tiempo de preguntas ni nada por el estilo, pero el entusiasmo era notable y todos con una atención bárbara. Entre los conocidos que veíamos, yo por lo menos vi especialistas, especialistas en medicina y el trabajo, seguramente había médicos generales, es más, sí había médicos generales y otra parte del público que no pude detectar su nivel cultural. Bueno, el objetivo es principalmente dar a conocer este extenso listado de enfermedades respiratorias. Una vez conociéndolo, es importante que se diagnostiquen tempranamente las enfermedades, que se traten en forma adecuada, pero lo más importante es prevenirlas. Estas enfermedades no deberían existir si hubiera controles de salud en los centros de trabajo. Si los trabajadores supieran con qué trabajan, evitarían el daño. Es fundamental un programa muy importante de prevención y difusión, no solamente para los médicos, sino también para quienes, los trabajadores de las empresas, los empresarios, y en general el gobierno se requiere una atención mayor en estos temas de salud tan relevantes. Yo agregaría que es un libro de una consulta fabulosa, que no solamente nos serviría a los médicos que trabajamos en la salud ocupacional, sino como son enfermedades subdiagnosticadas y poco conocidas, es un libro de una importancia absoluta en la medicina general y en otras especialidades. Miren, me parece muy importante que un libro que hemos realizado por más de seis años que se ha venido trabajando este libro, realmente se le dé difusión. Es muy triste ver que se realizan libros, se publican y quedan guardados muchas veces en los escritorios o en los estantes de las bibliotecas. Es fundamental que se haga una promoción mucho mayor para que las obras que realizamos y las obras que se realizan con tanto tiempo, pues puedan ser difundidas y puedan ser conocidas por la mayor parte de la población en general y en diferentes partes de la República, no solamente aquí. Bueno, sí, yo con mucha regularidad visito la biblioteca o la librería más bien de ahí de la UAM, y que es donde me voy abasteciendo de los libros que leo, novelas, de texto, de todo. Y realmente los jóvenes, cuando yo llego, que es más o menos una de la tarde, créanme lo que veo, muy poca gente, me da tristeza. Me da tristeza. Entonces, hay que aprovechar. Además, los precios son sumamente económicos y la variedad de títulos y la variedad de temas es preciosa, de tal forma que pueden encontrar lo que quieran. Y luego todavía tienen otro elemento más, solicitan un libro que a lo mejor no fue editado por la UAM y de inmediato a la semana siguiente lo tienen. Yo los invito para que se presenten a esta feria, para que los conozcan, a este stand de la UAM y después vayan a la universidad, a cualquiera de las librerías que tiene la universidad y pues llenen sus estantes porque es una información preciosa.